Señoras y señores, está ya haciendo su entrada en este escenario el excelentísimo señor Presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Le reciben el Director Ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana, Víctor Gómez Casanova, el Gobernador Provincial, el Doctor Iván Rivera, el Alcalde Municipal, el Licenciado Walter Musa y demás autoridades de esta provincia. Gracias. Señoras y señores, sean todos y todas bienvenidos a este acto de primer palazo donde quedan en el día de hoy formalmente iniciadas las obras de construcción y reconstrucción hacia el gran puerto multipropósito para la provincia de Puerto Plata. Por favor, nos ponemos de pie para entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Música Y señoros, valientes, hacemos nuestro canto con vida y noción Y de pronto a los bastos tendremos nuestro himno glorioso pensión Salve al pueblo que tremido y fuerte a la guerra morir se lanzó Cuando el peligro reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Música En tu pueblo servidio merece, si es esclavo en tu mente y servidio Si en su pecho la llama no crece, que el templo el heroísmo vivir Más que si ella la inúmita echaba, siempre arriba la frente alzada Que si duelen mil veces esclava, otras lanzas felices habrá Música Pueden sentarse por favor De inmediato hacemos la presentación de la mesa principal Que encabeza este importante acto Por supuesto encabezada por el excelentísimo señor presidente de la república Danilo Medina Sánchez También con nosotros el ministro de turismo, el licenciado Francisco Javier García El ministro de defensa, teniente general Rubén Paulino Sem El ministro de medio ambiente y recursos naturales, ingeniero Ángel Esteves El señor Mauricio Jamuy, CEO de la empresa ITM Encabezando este acto, este solemne acto, con nosotros también el director ejecutivo de autoridad portuaria dominicana Víctor Gómez Casanova El gobernador provincial de Puerto Plata, el señor Iván Rivera Con nosotros también el senador provincial, licenciado José Ignacio Paliza El obispo de la diócesis de Puerto Plata, monseñor Julio César Corniel Amaro El comandante general de la Armada de la República, vicealmirante Emilio Recio Segura El alcalde de Puerto Plata, el licenciado Walter Musa También nos acompañan en este acto, encabezando la ceremonia, el licenciado Marius de León, director del CIRD El señor Robert Chamosh, gerente de operaciones de ITM El señor Adam Cesarano, vicepresidente de la Asociación de Líneas de Cruceros de la Florida y el Caribe Y el señor Milton Ginebra, director general de Codo Pesca El motivo que nos acoge en la mañana de hoy ha sido un momento muy esperado Por todos los sectores y las fuerzas vivas de Puerto Plata y también de nuestro país Por eso es preciso recibir a continuación las palabras de bendición a cargo del obispo de la diócesis de Puerto Plata Con nosotros, monseñor Julio César Corniel Amaro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, fuente de todo bien, estén con ustedes La obra que hoy comenzamos Debe animar nuestra fe Y ser para nosotros ocasión de expresar nuestra gratitud No son bien conocidas aquellas palabras del Salmo Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles Somos, en cierto modo, cooperadores de Dios Siempre que con nuestro trabajo Atendemos y servimos a los hermanos o a la comunidad Con esta celebración Imploremos, pues, hermanos, la ayuda de Dios Para que esta construcción y rehabilitación Llegue felizmente al término deseado Y para que proteja a los constructores Y a los que guarde De todo mal San Pablo En la carta a los Corintios dice Nosotros somos colaboradores de Dios Campo de Dios Edificio de Dios Conforme al don que Dios Le ha dado Mire Cada uno como construye Nadie puede poner otro cimiento Fuera del ya puesto Que es Jesucristo Y el Salmo 89 nos dice Haz próspera Las obras De nuestras manos Oremos Dios todopoderoso Padre de misericordia Que creaste todas las cosas Por tu Hijo Y lo estableciste como sólido fundamento De tu reino Atiende nuestra petición Y haz que esta obra Que iniciamos Para gloria de tu nombre Y para nuestro provecho Con la ayuda de tu sabiduría Vaya creciendo de día en día Hasta feliz culminación El agua Nos recuerda El bautismo Por el cual Nos hemos hecho Hijo de Dios El agua es fuente de vida Es fuente de bendición Que por esta agua Queden bendecido El inicio De los trabajos En este lugar Amén Dios todopoderoso Les bendiga Acoja Favorablemente Sus deseos Que el Señor Les conceda Que cuantos Realicen Sea todo En su nombre El Señor Mire con agrado El trabajo Que hoy Se inicia Guarde sus vidas De todo mal Y que Dios Todopoderoso Bendiga Esta obra Que hoy Se inicia Que cuenta ya Con la seguridad Por el Ministerio De Turismo Y la Policía Sobre cada una De las personas Que vengan A este lugar Y la protección De vida A nuestra comunidad Y que Dios Bendiga Este acto En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Agradecemos A Monseñor Julio César Corniel Amaro Obispo De la diócesis De Puerto Plata Por estas hermosas Palabras Que dan la bendición Del Todopoderoso A las obras Que hoy Se inician En este puerto De Puerto Plata Por favor Pueden Ocupar Sus asientos De inmediato Recibimos pues Las palabras De bienvenida A cargo De la Alcalde De Puerto Plata Con nosotros El licenciado Walter Musa Muchas gracias Buenos días Buenos días Y la bienvenida Excelentísimo Señor Presidente De la República Danilo Medina Ministro Francisco Javier García Ministro De Turismo Ministro De Defensa Paulino Sen Ministro De Medio Ambiente Ángel Esteve Senador Por la Provincia De Puerto Plata Paliza Director De Portuaria Víctor Gómez Gobernador Doctor Iván Rivera Y con ellos A los Constructores Próximo De este Puerto Multicaudal De Puerto Plata En el día de hoy Nosotros como Alcalde del Municipio De Puerto Plata Y en representación De nuestro Municipio Queremos dar las Gracias Primero a Dios Que nos permite Tener un hombre Que ya es Puerto Plateño Por decirlo De esa manera Porque es Hijo adoptivo De Puerto Plata Ocupando la Presidencia De la República Pero no solamente Ocupando una Presidencia De la República En Santo Domingo Sino En cada Momento En que Puerto Plata Le ha tocado La puerta Siempre ha Estado presente Para el Desarrollo De nuestro Municipio Y nuestra Provincia Hoy Viene A dar Un primer Palazo O Picasso Del inicio De una Gran obra Que Puerto Plata A gritos Ha pedido Hace muchos Años Recuerdo Cuando era Niño En los años 70 Que veía Entrar barcos De cruceros Barcos De cargas Aquí A este Puerto Y Puerto Plata Tenía una Felicidad Continua Por el Movimiento Económico Que existía Aquí En este Municipio Y la Provincia Que Repercutía A nivel De lo Que era El Cibao Completo Y a Gritos Siempre Hemos pedido Que Puerto Plata Vuelva A renacer Con este Tema De Recibir No solamente No solamente Los cruceros Como ya Han estado Viniendo A nuestro Municipio A través De Lambacov Que es De Maimón Que ha estado Trayendo Más de 600 mil Turistas En el año Hemos pedido Precisamente Que los Turistas Que vengan A través De este Puerto Sean turistas Que se han Trapasado De manera Íntegra Para que puedan Transitar De manera Libre En nuestro Municipio Como se Hacía Cuando venían Barcos De turistas A este Puerto Hoy Se acabaron Las promesas De todo Gobierno Anteriores Y de Nosotros Mismos Como Gobierno Hoy Iniciamos Ya Con estos Empresarios Esta Majestuosa Obra Que ha Sido Ya Presentada Al sector Privado Al sector Público Ocupando Lo que Es Un Puerto Para Turista Un Puerto Para Carga Y algo Muy Importante Que hemos Pedido Siempre Que es Un Puerto Para Los Pescadores Puedan Desenvolverse De manera Natural Pero Más Bien Nosotros Estamos Muy Contentos Porque Sabemos Que esta Obra Se va A comenzar A llevar A cabo Ya En el Día De Hoy Podemos Decir Y Se Continuará También Lo que Es El Trabajo Que se Hace Cotidianamente Aquí No Se Va A Parar El Trabajo Nosotros Hemos Estado Conversando Ya Con Los Inversionistas Con Mauricio Me Estuve Junto En el Día De Ayer Y Quiero Decirle Que a Puerto Plata Le Esperan Cosas Buenas Será Una Compañía Que Que Estar Que estará Atrayendo Barco De Turista Pero No Solamente Para Beneficiarse Ellos Sino Que La Pretensiones Que Ellos Tienen Es De Ayudar A Puerto Plata Integrarse En Ayuda A Puerto Plata Pero Yo Quisiera Que Cuando Le Corresponda La Palabra Mauricio Sea Él Que De La Explicación De Lo Que Conversamos En El Día De Ayer Nosotros Presidente Estamos Orgullosos De Su Gestión En Puerto Plata Por Demás En Todo El País La Gran Labor Que Usted Ha Hecho Como Mandatario De La Nación Puerto Plata Yo Puedo Decirle Que Cuando Entramos En El Año 2006 Como Alcalde De Este Municipio Que En Ese Tiempo Le Decían Síndico Las Encuestas Marcaban Que Más De Un 80 Por Ciento Puerto Plata Lo Que Pedía Grito Era Que Por Lo Menos Que Le Pasaran Un Greda A Las Calles De Los Barrios De Puerto Plata Y Usted En Conjunto Con El Gobierno Del PLD Nos Ha Ayudado A Bajar Ese Margen Y Entiendo Que Debe De Estar Aproximadamente Ha Faltado El Municipio De Puerto Plata En Más De Un 80 Por Ciento En El Día De Hoy Falta Muy Poco Para Llevarlo Al 100 Por Ciento Que Sé Que Su Interés Tener A Puerto Plata 100 Por Ciento Ha Faltado Por Completo Pero Además De Eso De Ese Gran Centro Histórico Que Ya Usted Previó Hacer En Nuestro Municipio Para Cuando Lleguen Los Barcos Turistas A Este Municipio Ese Gran Amfiteatro Que Muchos Criticaron Que Iba A Ser Un Elefante Blanco Y Lo Que Ha Sido Es Es Sostén Prácticamente De Porto Plata Porque Se Han Presentado Todos Los Artistas Nacionales Que Lo Que Hemos Buscado Que Porto Plata Tenga Una Presentación Artística De Manera Continua Y También Artistas A Nivel Internacional Que Han Venido Ya Varios En Estos Dos Años Que Va A Cumplir Que Ni Si Quiera Cumplido El Amfiteatro Una Gran Obra Que Usted Nos Deja En Este Municipio Pero Además Hay Un Tema Que Aunque Ya El Ministro Turismo Francisco Javier García Por Intrusión De Usted Anunció A Nuestro Municipio Y Es La Eliminación Total Radical De No Es No Es Promesa No Es Promesa El Dinero Está Depositado En Las Cuentas Del Ayuntamiento De Puerto Plata Y Es Para Hacer Cierre De Vertedero Un Relleno Sanitario Moderno Ni Siquiera Los Rellenos Tradicionales Que Se Han Visto Y Se Está Tratando Que Estoy En Conversación Para Que La Circuncrición Uno Completa De Puerto Plata Llámese Sabaneta Cabarete Sosúa Montellano Yásica Maimón Y Puerto Plata Puedan Vertir La Basura En Ese Relleno Sanitario Y Tratar De Que Nadie Tenga Un Vertedero Fuera De Ese Lugar Un Solo Vertedero Para Esta Circuncrición Completa Para Eliminar Los Demás Vertederos De Toda Esta Circuncrición Es El Potencial Turístico Que Hay Aquí En Este En Esta Zona Turística Y Queremos Colaborar También Con Esa Parte Agradecido De Dios De Todos Ustedes Que Nos Han Permitido Llegar Hasta Este Momento Como Alcalde De Este Municipio Y Decirle A Usted Presidente Que La Gente De Puerto Plata Lo Quiere A Usted En Su Mano Está Puerto Plata Y El Futuro De Puerto Plata Está En Su Mano Muchas Gracias Y Dios Le Bendiga Muchísimas Gracias Al Señor Alcalde De Puerto Plata Walter Musa Que Nos Ofreció Estas Las Palabras De Bienvenida Y A Propósito También Queremos Saludar La Presencia Con Nosotros En Este Evento De Tan Importante Envergadura El Mayor General Gonel Regalado Comandante General Del Ejército De La República Dominicana Así También El Mayor General Richard Vázquez Comandante General De La Fuerza Aérea De La República Dominicana Y El Capitán De Navío De La Armada RD Samuel Jiménez Lorenzo Muchísimas Gracias Por Acompañarnos Director Del Cuerpo Especializado De Seguridad Portuaria CC En Julio De Este Año Autoridad Portuaria Dominicana Con Su Comité De Compras Y Contrataciones Otorgó La Concesión Del Puerto De Puerto Plata De Todas Las Obras Que Van A Iniciarse En El Día De Hoy Al Consorcio Puerto Plata Por Investment Promociones Turísticas Mahagual Fue Un Trabajo De Varios Meses De Manera Exhaustiva Con Muchas Horas De Labor De Trabajo Para Lograr Este Propósito Que Hoy Nos Reúne En El Día De Hoy Y Que Ya Es Una Realidad En Este Sentido Vamos A A ver Un Material Audiovisual Que Recoge Todo Lo Que Fue Este Proceso De Manera Transparente Y En Apego A Los Procedimientos Establecidos En La Ley 340 06 Sobre Compras Y Contrataciones El Puerto De Puerto Plata Ofrece Un Gran Potencial De Desarrollo Por Encontrarse Ubicado En Uno De Los Destinos Turísticos Más Completos Del País Y Porque Además Cuenta Con Una Ubicación Geográfica Estratégica Para El Intercambio Comercial De Los Sectores Empresariales De Toda La Región Del Cibao Es Por Esto Que El Gobierno Dominicano Ha Concentrado Esfuerzos Para Convertir El Puerto De Puerto Plata En Un Puerto Multipropósito Que Pueda Recibir Carga Y Cruceros Mediante Una Alianza Público Privada Que Permita Un Mayor Crecimiento En El Flujo De Turistas Encaminados Hacia Nuestra Meta País De Contar Con 10 Millones De Turistas El Turismo Será La Locomotora Del Desarrollo Nacional La Meta De 10 Millones De Turistas Al Año Será El Principal Objetivo Que Debemos Avanzar En La Próxima Década En Ese Sentido Por Instrucción Del Presidente Danilo Medina En Octubre 2017 Autoridad Portuaria Dominicana Inicia Los Pasos Hacia El Proceso De Licitación Pública Del Proyecto De Reconstrucción Reconstrucción Y Desarrollo De Una Terminal De Cruceros Y Pasajeros En El Puerto De Puerto Plata Bajo La Modalidad De Concesión Era La Primera Vez En La Historia De Autoridad Portuaria Dominicana Que Un Puerto Era Concesionado Mediante Licitación Pública Que Ha Mandado Un Mensaje Un Mensaje De La Conciencia De Mantener Todos Estos Empleos De La Conciencia De Tener Este Puerto Abierto Y En Buena Condición Para Una Provincia Cualquier Provincia Que Tenga Un Puerto Marítimo Es Un Privilegio Es Para Cumplir Con Una Meta Con Una Visión Con Una Promesa Del Presidente Danilo Medina Externada En Su Discurso De Toma De Posición El 16 De Agosto Del Año 2012 De Poder Convertir El Turismo En Una Plataforma De Desarrollo Económico Y Social A La República Dominicana Con El Propósito De Alcanzar El Número De 10 Millones De Turistas Que Hacía Tiempo Que Nosotros No Uníamos Como Pueblos Esa Obra Es De Los Puerto Plateños Esa Obra Es Nuestra Esa Obra Es De La Región Y Como Un Solo Hombre Y Como Una Sola Mujer La Vamos A Defender Sin Dudas Este Es Un Proyecto Muy Importante Para La Provincia De Puerto Plata Y Para Todas las Regiones Y Por Supuesto Desde El Empleos Puerto Plata Con Ansia Espera Que Que Llegue Ya Y Que Se Culmine Esta Reconstrucción Del Puerto Local Pues Creo Que Sería Nuestro Punto Cumbre Para El Relanzamiento De Lo Que Es Puerto Plata Como Nuevo Sector Turístico En La República Dominicana En El Caribe Y Como Logística En La Parte Comercial Después De Estos Dos Espigones El Proyecto Plantea La Edificación De Tres Importantes Obras La Ampliación Del Actual Espigón Para Que Sirva Como Muelle De Atraque De Cruceros De Manera Simultánea La Reconstrucción Del Muelle De Carga Y Ampliación Del Espigón Para La Reservación De Buques De Carga Y La Construcción De Un Muelle Pesquero Para Que Todas Las Embarcaciones Que Se Dedican A La Pesca Puedan Realizar Sus Actividades En Un Muelle Independiente Portuaria Se Está Haciendo La Responsabilidad Junto Al Gobierno Y Turismo Es Porque Puerto Plata Va A Cambiar En La Economía Y Nosotros Le Damos La Bienvenida A Esta Iniciativa Ya Que Va A Traer Un Beneficio Colectivo El Hecho De Volver A Ver Llegar A La Bahía De Puerto Plata Los Cruceros En Este Caso Grandes Cruceros No Pequeños Cruceros Como Llegaban En Los Años 70 Y 80 Ahora Vemos Con Agrado En La Terminal De Cruceros Que Ya Se Exitó Y Vimos Que Hay Un Ganador Por Mediación Al Turismo Entrarán Más Beneficio Para Mi Pueblo Porque Estamos Trabajando En La Posibilidad De Abrir Un Con Mayor Potencial Que El Que Tenemos Porque No Será Inclusivo De Ninguna Marca Será Un Puerto Abierto Donde Podrán Venir Todas Las Líneas De Cruceros En El Mundo Para Visitar Puerto Plata Si Logramos Desarrollar Ese Fuerto Se Va Multiplicar Con El Aplauso De Todos Señoras Y Señores Recibimos A Continuación Al Director Ejecutivo De Autoridad Portuaria Dominicana Con Nosotros Víctor Gómez Casanova Excelentísimo Señor Presidente De La República Licenciado Danilo Medina Excelentísimos Señores Ministros En Especial Al Licenciado Francisco Javier García Ministro De Turismo De La República Dominicana Teniente General Rubén Paulino Sen Ministro De Defensa De Nuestro País Y Distinguidas Autoridades Gubernamentales Gracias Gobernador Iván Rivera Por Todo El Apoyo Recibido Por Usted A Este Proyecto Monseñor Y A Los Distinguidos Inversionistas Representantes De La Empresa Grupo ITM Propietaria Del Consorcio Puerto Plata Por Investments Promociones Turísticas Majahual Empresa Ganadora De La Licitación Para La Reconstrucción De Este Puerto De Puerto Plata Y La Construcción De Una Terminal De Cruceros Además De Otras Enunciarle En Unos Instantes Señor Presidente Señores Público Presente Yo Creo Que El Día De Hoy Es Un Día Histórico Este Día 15 De Enero Del Año 2019 Marcará Un Antes Y Un Después En La Historia De Puerto Plata Y En Lo Personal Siento Al Igual Que Los Puerto Plateños Un Sentido De Agradecimiento Por La Decisión Primero Del Dios Todopoderoso De Que Se Haya Llevado A La Realidad De Este Sueño Nosotros Nos Sentimos Como Que Estamos Haciendo Realidad De Un Sueño Que Durante Muchos Años Habíamos Anhelado Y Además De Darle Las Gracias A Dios Gracias A Usted Señor Presidente Danilo Medina Gracias Al Ministro De Turismo Licenciado Francisco Javier García Gracias A La Sociedad De Puerto Plata Y En Especial A Todos Lo primero Es Dar Las Gracias En Señal De Agradecimiento Como Segundo Punto Quiero Hacer Brevemente La Historia De Cómo Surge La Idea De Que El Puerto De Puerto Plata Pase De Ser Un Puerto De Carga A Un Puerto Multipropósito Que Significa Un Puerto De Carga Y También Un Puerto De Cruceros Hace Aproximadamente Un Año Y Ocho Meses El Señor Presidente De La República Estaba Reunido Con El Ministro Francisco Javier García En Su Despacho Del Palacio Nacional Y El Ministro De Turismo Me Llama Por Teléfono Yo Veo Su Nombre Y Lo Tomo Y Me Dice Víctor Dame Unos Minutos Que Te Paso Al Presidente Y El Presidente Me Dice Víctor Tú Estás Cerca De Palacio Que Pudieras Pasar Un Momentico Rápidamente Por Acá Imagínense Ustedes Que Le Iba A Decir No Presidente Estoy Ocupado Presidente Voy Seguido Entonces Fui Al Palacio Nacional Y Tuvimos La Primera Reunión La Primera Reunión Nosotros La Tuvimos En Marzo Del Año 2017 Entonces El Ministro De Turismo Presentó Una Inquietud Que Había Recibido De Diversas Líneas De Cruceros A Través Del Vice Ministro Julio Almonte Y La Directora De Cruceros Orfila Salazar Que Habíamos Participado Juntos En Diferentes Organismos Internacionales De Cruceros Que Le Manifestaban El Interés De Venir A Puerto Plata Específicamente A Puerto Plata Y ¿Por Qué A Puerto Plata? Porque El Ministerio De Turismo Tiene Una Campaña Publicitaria A Nivel Nacional Y A Nivel Internacional Que Dice Visita La República Dominicana Que La República Dominicana Lo Tiene Todo Pero Resulta Que Dentro De La República Dominicana Hay Una Provincia Que Lo Tiene Todo Y Es La Provincia De Puerto Plata Puerto Plata Tiene Playa Puerto Plata Tiene Montaña Puerto Plata Tiene El Teleférico Tiene Cabarete Tiene Sosúa Tiene Luperón Tiene Ocean World Tiene Todas Las Atracciones Diversas Para Que Los Cruceristas Se Sientan Motivados A Venir A Conocer Y A Compartir En Puerto Plata Entonces El Presidente Prácticamente Recibió Una Interpelación Presidencial Porque Fue Un Cuestionario Donde El Presidente Y El Ministro De Turismo Después Llamaron Al Ministro De La Presidencia El Licenciado Montalvo Don Gustavo Montalvo Y Al Consultor Jurídico El Doctor Flavio Darío Espinal Y Empezaron A Bombardearme Con Preguntas Y Se Puede Hacer Que Lleguen Los Cruceros Y Se Puede Y Como Está El Muelle Y Como Están Las Condiciones Y Entonces Ahí El Presidente Impartió Instrucciones Directas Al Ministro De Turismo Al Ministro De La Presidencia Al Consultor Jurídico Y Al Director Ejecutivo De Autoridad Portuaria Dominicana Para Que Presentásemos Un Plan Y Hemos Trabajado En Equipo Y Entonces Hoy Presentamos El Resultado De Lo Que Le Presentamos Al Presidente Ya Unos Meses Después Entonces Cuando Volvimos Donde El Presidente Y Respondimos Todas Sus Ingetudes El Presidente Nos Que Se Construya Una Terminal De Cruceros En El Puerto De Puerto Plata Conforme Las Informaciones Que Autoridad Portuaria Nos Ha Ofrecido Pero Tengo Cinco Condiciones Para Que Ese Proyecto Se Pueda Materializar Condición Número Uno Tiene Que Ser A Través De Un Proceso Transparente En Cumplimiento Con La Ley 340 De Compras Y Contrataciones A Través De Una Licitación Pública Para Que Gane La Empresa Que Haga La Mejor Oferta Condición Número Dos La Empresa Que Resulte Ganadora Tiene Que Estar Consciente De Que Tiene Que Respetar Los Derechos Adquiridos De Todas Las Empresas Que Ya Operan La Carga En El Puerto De Puerto Plata Y Respetar El Derecho De Los Trabajadores Que Trabajan En El Puerto De Puerto Plata Condición Número Tres Tienen Que Construir Un Muelle Especial Para Los Pescadores Porque El Muelle Viejo Donde Operaban Los Pescadores Ya Está En Condiciones Que No Se Corresponden Condición Número Cuatro Que La Terminal De Cruceros No Puede Ser Exclusiva Para Una Sola Línea De Cruceros Porque Este Puerto No Es Privado Este Puerto Es Propiedad Del Estado Y Este Puerto No Se Va A Privatizar Sino Que Se Va A Hacer Una Alianza Público Privada Para Que Los Inversionistas Desarrollen El Puerto Y Condición Número Cinco Y Créanme Que Esta Es La Más Difícil Para Mauricio Y Para Nosotros Pero Fue Una Condición Presidencial Que Mientras Duren Los Trabajos De Construcción Y Reconstrucción Del Puerto No Puedan Paralizarse Las Operaciones De Carga Ni De Los Trabajadores Del Puerto Una Vez El Presidente Imparte Esas Instrucciones El Ministerio De Turismo El Ministerio De Obras Públicas La Comisión Presidencial De Apoyo Y Modernización Portuaria Junto Con La Dirección De Autoridad Portuaria Conformamos Una Comisión Técnica Que Empezó A Darle Apoyo Al Comité De Compras Y Contrataciones Para Preparar El Pliego De Condiciones Entonces En El Pliego De Condiciones Establecimos Las Condiciones Del Presidente Además De Estas Que Les Voy A Señalar Y Que Fueron Aceptadas Firmadas Comprometidas Mediante Contrato Por La Empresa Ganadora Y También Por Las Demás Empresas Que Participaron Como Oferentes En Qué Consisten Las Obras Cómo Se Va A Convertir Este Puerto De Un Puerto De Carga A Un Puerto Multipropósito La Empresa Taino Bay Que Es Como Se Llama El Nombre Comercial De La Terminal De Cruceros Será Responsable De Que 665 665 Metros Adicionales Y Entonces El Espigón Pasará A Ser Más Del Doble De Lo Que Es Hoy Día Y Tendrá 662 Metros Lineales Por 40 Metros De Ancho Para Permitir El Atraque De Tres Cruceros De Manera Simultánea De La Línea Oasis Que Tienen Capacidad Para 5.000 6.000 Pasajeros Y Entre 2.500 Y 3.000 Tripulantes Estamos Hablando De Ciudades Flotantes Que Van A Atracar En El Lado Este En Una Primera Posición De Atraque Al Norte Y Una Segunda Posición De Atraque Aquí Al Sur Entonces De Este Lado Que Es El Oeste Tendrán Una Tercera Posición De Atraque En La Parte Norte En La Parte Superior Entonces Esta Cuarta Posición De Atraque Donde Nos Encontramos Aquí Nosotros Va A Ser Reservada Para Uso Exclusivo De Las Embarcaciones De Carga Pero Como No Es Suficiente Una Sola Posición De Atraque Para Las Embarcaciones De Carga La Compañía Se Compromete A Que Con El Dragado Que Va A Realizar Se Le Va A Ganar Terreno Al Mar Y Ya Se Están Haciendo Los Estudios Para Que Allá Donde Se Ven Aquellas Banderas De La República Dominicana Se Pueda Construir Un Muelle Adicional De Carga Para Recibir Exclusivamente Embarcaciones De Carga Pero No Conforme Con Eso La Empresa Ganadora De La Licitación Va A Producir Un Dragado En Toda La Bahía Del Puerto No Solamente Señor Presidente En El Canal De Entrada De Los Barcos Sino En Toda La Bahía Del Puerto Y Va A Colocar Una Planta De Tratamiento En La Desembocadura Del Río San Marcos Para Evitar La Sedimentación Y Poder Ser Amigable Al Medio Ambiente Señor Ministro Ángel Esteves Para Evitar Que Todo Ese Sedimento Siga Afectando Esas Barriadas Y Toda La Zona Cuando Llueve O Cuando Tiene Crecida El Río Además La Empresa Ganadora De La Licitación Va A Construir El Muelle De Pescadores Que Usted Pidió Señor Presidente Que Va A Estar Al Oeste Cerca De La Desembocadura Del Río San Marco Con Una Vía De Acceso Independiente Que Ya El Ministerio De Turismo Y El Ministerio De Obras Públicas Están Trabajando En Los Planos Junto Con El Equipo Técnico De Las Instituciones Gubernamentales Toda La Parte Administrativa De La Dirección De Portuaria De La Dirección De Aduanas De La Dirección De Migración Del Ministerio De Agricultura Del Ministerio De Salud Pública También De La DNCD Y De Los Organismos De Seguridad Del Estado Estarán Alojadas En Las Oficinas Administrativas Del Edificio Que Va Construir La Empresa Ganadora De La Licitación Y Además De ello La Empresa También Tiene La Responsabilidad De Trasladar La Boya Donde Atraca El Barco Que Suple De Combustible A La Planta Generadora De Electricidad San Felipe Y Va A Construir Un Oleoducto Para Que Pueda Abastecer El Combustible A La Planta Y Entonces En La Parte Del Canal De Entrada En La Dársena Exista La Capacidad De Maniobra Para Que Las Embarcaciones Puedan Atracar Tanto De Proa Como De Popa O Sea Tanto De Frente Como De Espaldas Y Por Último La Empresa Ganadora También Tiene La Responsabilidad De Trasladar Toda La Parte De Carga Que Hoy Se En En El Lado Este Del Puerto Hacia Las Nuevas Áreas De Carga En La Parte Oeste De Este Espigón Esa Obra O Ese Conjunto De Obras Colaterales Tendrá Una Inversión Aproximada De 125 Millones De Dólares Sin El Estado Dominicano Erogar Un Solo Centavo ¿Qué va A traer Eso Como Consecuencia Para La Economía De Puerto Plata Y Para La Economía Dominicana De Acuerdo A Los Informes Del Banco Central Cada Vez Que Un Crucerista Desembarca En Puerto Gasta Entre 80 Y 120 Dólares Por Persona El Compromiso De La Empresa Ganadora De La Licitación Es Que En El Primer Año De Operaciones El Puerto De Puerto Plata A Través De Taino Bay Y Su Terminal De Cruceros Va A Recibir No Menos De 650 Mil Cruceristas Y Para Testificar Ese Compromiso Aquí Están Señor Presidente Los Principales Ejecutivos De Las Líneas De Cruceros Y Les Voy A Mencionar Está El Señor Adam Cesarano Quien Es El Vice Presidente De La Federación De Líneas De Cruceros De La Florida Y El Caribe Está El Señor Steve Muller De La Compañía Norwegian Cruise Lines Está El Señor Albino Di Lorenzo De La Empresa MSC Cruceros Está El Señor Craig Milan De La Línea De Cruceros Virgin Cruises Está El Señor Jorge Delgado De La Línea De Cruceros Royal Caribbean Y Están Las Señoras Jill Stunenberg Y Diana Block De La Línea De Cruceros Virgin Ellos Llegaron Anoche Y Se Van Esta Tarde Vinieron A Estar Con Nosotros En Este Compromiso Convocado Por La Empresa Ganadora De La Licitación Si Calculamos Que Cada Crucerista Gasta Entre 80 Y 120 Dólares Por Persona Y Para El Año 2020 Estaremos En Ese Primer Año De Operaciones Recibiendo 650 Mil Cruceristas Si Si Hacemos Un Cálculo Conservador De 100 Dólares Por Cada Pasajero Eso Significa Un Ingreso A La Economía Dominicana De 65 Millones De Dólares En Ese Primer Año Multiplicado Al 50 Por Uno Estaríamos Hablando De 3 250 Millones De Pesos Que Serían Derramados En La Economía No Solo De Puerto Plata Sino De Toda La Región Y De Todo El País Si Le Sumamos A Ello Los Cruceristas Que Ya Llegan Cerca De 800 Mil Por El Puerto De Amber Coff Saludamos Al Señor Moe Gerente De Carnival Del Puerto De Maimón Estamos Hablando De Que Para El 2021 2022 Puerto Plata Estará Recibiendo Cerca De Dos Millones De Cruceristas Entre Las Dos Instalaciones Portuarias Y Esto Va A Generar Entre 6.500 Y 7.000 Empleos Directos Y Entre 12.000 Y 13.000 Empleos Indirectos Para Toda La Economía Porque Cuando Los Cruceristas Desembarcan Les Gustan Hacer Excursiones Y Podrán Ir A La Loma Isabel De Torres Al Teleférico A Cabarete A Sosua A Luperón A Ocean World Y A Todos Los Destinos De Puerto Plata Concluyo Señor Presidente Dándole Las Gracias Nuevamente Primero Al Dios Todopoderoso Y En Segundo Lugar A Usted Por Habernos Permitido El Honor De Trabajar Junto Al Ministro De Turismo Junto Al Ministro De Obras Públicas Junto Al Ministro De La Presidencia Y Al Consultor Jurídico Del Poder Ejecutivo En Hacer Realidad Este Sueño Que Los Puerto Plateños Habían Anhelado Durante Tantos Años Presidente Dicen Que La Unanimidad No Existe Pero Créame Que La Idea Del Desarrollo Del Puerto De Puerto Plata Aquí En Esta Ciudad No Ha Encontrado Resistencia Y Es Prácticamente Unánime El Apoyo De Todos Los Sectores De Puerto Plata Y Usted Ha Unificado A La Provincia De Puerto Plata No Finalizar Señor Presidente Sin Pedirle Que Por Favor Se Pongan De Pie A Los Miembros Del Comité De Compras Y Contrataciones De Autoridad Portuaria Dominicana Que Fueron Quienes Tuvieron La Responsabilidad De Acuerdo A Ley 340 06 De Llevar A Cabo Todo Este Proceso Y Pedirles También Muchas Gracias A Los Funcionarios De Todas Las Instituciones Gubernamentales Que Conformaron La Comisión Técnica De Apoyo A Ese Comité De Compras Y Contrataciones Que Hizo Posible Este Trabajo Muchísimas Gracias Y Todo Lo Que Les Acabo De Decir El Video Que Ustedes Vieron Más Videos Más Fotografías Copia Del Contrato Copia De Participaron Y Todo El Proceso Está Disponible En Nuestra Página De Internet Portuaria Punto Gov Punto De O Donde Pueden Descargar Cualquier Documento O Hacer Cualquier Pregunta Sobre La Transparencia De Este Proceso Y Allí Encuentran También Copia Del Contrato Suscrito Entre El Estado Dominicano Representado Por Autoridad Portuaria Dominicana Con La Empresa Ganadora De La Licitación Bendiciones Para Todos Ustedes Y Muchas Gracias De Nuevo Señor Presidente Fueron Las Palabras Del Director Ejecutivo De Autoridad Portuaria Dominicana Víctor Gómez Casanova Aprovechamos En Este Momento Para Saludar También La Presencia Con Nosotros A Todos Los Representantes De Las Líneas De Crucero Que Tienen Un Compromiso De Aportar Más Turistas A Nuestros Puertos Aquí En Puerto Plata A Finalizar Este Año Y En Los Años Venideros También Saludar La Presencia De La Directora De Cruceros De Mitur La Señora Orfilia Salazar El Vice Ministro De Turismo Julio Almonte Para La Región De Norte Vice Ministro De Turismo Y También El Vice Almirante Peña Costa Vice Ministro De Asuntos Marítimos Del Ministerio De Defensa Como A Todo El Sector Empresarial Que También En Primera Línea Nos Acompaña En Este Emblemático Acto A Continuación Recibimos Las Palabras Del Señor Adam Cesarano Vice Presidente De La Asociación De Líneas De Cruceros De La Forohidrida Y El Caribe Well Victor That's A Tough Act To Follow Wow My Name Is Adam Cesarano I Represent And I'm Here To Represent The FCCA The Florida Caribbean Cruise Association The FCCA Can Be Summed Up In Really One Word And It's Partnership We've Been Working With The Dominican Republic For Over 15 Years And It's Through Their Commitment And Their Resources And Their Love For The Industry That We Find Ourselves Here Today Because In Working With Us They Understand That There's A World Wide Competition For The Precious Assets Of The Cruise Industry Every Time The Cruise Industry Makes A Commitment To A Ship It Represents 700 Million To Almost A Billion Dollars Per Ship And Some Ships Now Are More Than A Billion Dollars So You can Understand That We Have To Have Amazing Partners In The Destination To Give Amazing Experiences Así Que Entenderán Que Hay Que Tener Socios Increíbles Con Los Cuales Asociarse En Un Destino Que También Sea Extraordinario And By 2026 Y Para 2026 There's About 70 Cruise Ships Coming Worth 69 Billion Dollars Habrá Como Siete Cruceros Visitando Aquí Que En Conjunto Representan Una Inversión De 69 Millones De Dólares So You Can Understand The Commitment That The Cruise Industry Has In Putting These Assets In Important Destinations And Partnering With Us Así Que Ustedes Entenderán El Compromiso Que Tiene La Industria De Crucero Para Traer Estos Barcos A Destinos Tan Importantes Y Lo Importante Que Es Esta Sociedad Now In The Last Ten Years The Dominican Republic Itself And Working With The Member Lines Of The FCCA Have Increased Passenger Arrivals By 250 Percent In 2008 There Was Roughly 300,000 Passengers Coming To All Of The Dominican Republic In 2019 We're Going To Have Over A Million Passengers Coming To The Dominican Republic And Those Numbers Do Not Count The Numbers That Victor Just Said So How Does This Happen How Sucede Esto And The Easiest Way I Can Say Is It's People Working With People Y La La Mejor Definition Es Gente Que Trabaja Con Gente Cruise Ships Are Objects The Port Is An Object But It Takes People And Love For The Industry To Make Things Like This Happen Un Crucero Es Un Objet Un Puerto Es Un Objet Pero Se Necesita De Gente Con Capacidad Que Ame A La Industria Para Poder Hacer Que Este Tipo De Cos Suceda And When Those Things Happen Our Guests Experience Amazing Experiences Y Cuando Estas Cosas Suceden Con Vierte La Experiencia Que Tienen Nuestros Pasajeros En Experiencias Extra Ordinarias Because Guests Have Changed Over The Past Ten Years Their Guest Expectations Have Rised They're Looking For Amazing Moments Experiences And They're Always Looking For Something Different So When We Work With Any Destination Some Of The Most Important Things We Tell Them Is To Renovate Your Product Develop With The Industry Partner With Us And The Dominican Republic Has Been One Of The Leaders In Working With The FCCA And It Shows Through The Numbers That I'll Tell You Right Now And The Republic Dominic Has Been The Leader Trabajando Con Nuestra Asociación De Cruceros Y Las Cifras Lo Demuestran Las Cifras Que Les Voy A Dar Ahora In 2018 Direct Cruise Expenditures Were 134 Million Dollars En En 2018 Los Gastos De Cruceristas Fueron 144 Billones De Dólares El Crucerista Promedio Gasta Más o Menos 90 Dólares A Partir De Nuestro Último Estudio Lo Que Genera Aproximadamente 80 Mil Millones De Dólares Por Año Y El Personal De La Tripulación Promedio Gasta Unos 50 Dólares Lo Que Genera Aproximadamente 4 Billones De Dólares Entonces Esto Representa Un Impacto Económico Extraordinario Para Para El Destino Y En Nuestra Asociación Y En Líneas Que Son Miembros De Nuestra Asociación Se Sienten Sumamente Orgullosos De Estar En Una Alianza Con La República Dominicana Y Y Por Último Tengo que Darles las Gracias Por Último Al Ministro García Y a su Equipo A Pablo Víctor Víctor Gómez Al Señor Víctor Gómez Y Of Course Presidente Medina Y Claro An Amazing Ability To Help The Dominican Republic Come to This What It Is Today Al Presidente Medina Muchas Gracias Señor Por Su Extraordinaria Visión Y Por Su Ardua Labor Que Hace Que La República Dominicana Pueda Completar Este Tipo De Meta Yo Me Siento Sumamente Orgulloso De Estar Aquí Hoy En Esta Primer Picasso Muchísimas Gracias Fueron Las Palabras Del Señor Adams Cesariano Vice Presidente De La Asociación De Líneas De Cruceros De La Florida Y El Caribe Queremos Destacar Que Este Acto Que Es En Una Mañana Histórica Para Todos Los Dominicanos Y Sobre Todo Para Toda La Provincia De Puerto Plata Está Siendo Transmitido En Vivo Por El Canal 4 Por La Presidencia De La República A Través Del Live Stream De Su Página Portal Presidencia Punto Gov Punto De O Por El Canal De Youtube De Portuaria RD Y También Agradecemos La Transmisión De Canales Locales De Puerto Plata JMTB Musa TV Y Naturalmente Todo Todo El Apoyo Recibido En La Transmisión Del Sol De La Mañana Y Todo Su Equipo Que Nos Acompañan En Este Momento Histórico Aquí En Puerto Plata Y Podemos Todos Nosotros Compartir Con Júbilo Todo Lo Que Está Pasando En El Día De Hoy En Esta Mañana Con El Hashtag Puerto De Puerto Plata Que Todo Quede Sellado En Esta Etiqueta Que Podrá Recordar Momento A Momento Lo Que Nos Convoca En Esta Mañana A Continuación Vamos A Recibir Al Señor Mauricio Jamuy CEO De La Empresa ITM En Representación De La Empresa Puerto Plata Por Investment Promociones Turísticas Mahahual Excelentísimo Señor Presidente La República Licenciado Danilo Medina Ministro De Turismo Licenciado Francisco Javier García Director De La Autoridad Portuaria Dominicana Licenciado Víctor Gómez Casanova Alcalde De Puerto Plata Walter Musa Y Con Ellos Un Saludo Efusivo A Todos Los Integrantes De La Mesa De Honor Y Al Público En General Llegamos Este Día Cargados De Entusiasmo E Ilusión Con El Desarrollo De Una Nueva Terminal Turística Convencidos De Que Este Proyecto Transformará La Vida De Los Puerto Plateños El Hermoso Puerto Plata La Novia Del Atlántico Nos Ha Enamorado Con Su Encanto Sus Atractivos Pero Sobre Todo Con Su Gente Entaino Bay Representa Un Salto Significativo Para Puerto Plata Y Para Toda La Región Estamos Seguros Que Impactará La Vida Y La Dinámica Económica De Todos Generando Más De 3.000 Empleos Directos Y 20.000 Empleos Indirectos Hoy En Taino Bay Decimos Si A Un Proyecto Respetuoso Con El Medio Ambiente Si A Un Desarrollo De Frente A La Población Si A Empleos Bien Pagados Si A La Inclusión De La Comunidad Con Responsabilidad Social Si A Un Puerto Para Los Puerto Platenses Si A Un Desarrollo Armónico Integral Si Y Sobre Todo Si A Una Alianza Con La Agente De La Carga Les Quiero Platicar Que A Partir De Hoy Bueno A 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 Cuenten Desde Ya Con Nuestro Respaldo En Esta Tarea Y A A Habés De La Iniciativa De Walter Musa Y Francisco Javier Y Fundación ITM Llegaremos A Cabo Dos Programas El Primero Tejiendo Puerto Plata Con La Construcción De Un Centro Comunitario Para La Creación De oportunidades Y Ayudar Con El Desarrollo Social De La Comunidad Segundo Pintando Puerto Plata en la cual apoyaremos con donativos de pinturas para embellecer aún más todas las fachadas de los comercios del Centro Histórico. Como ustedes saben, esta ubicación a pocos pasos de la ciudad es una garantía de que nuestros visitantes a este puerto querán recorrer las calles y adentrarse en la cultura de Puerto Plata. Eso va a hacer que este puerto esté enriquecido tanto de la población alrededor, tanto de todos los atractivos que tendrá esta terminal. Deseo expresar nuevamente el agradecimiento a las autoridades, en especial al presidente licenciado Danilo Medina, al ministro de Turismo Francisco Javier García, al director de la Autoridad Portuaria Dominicana Víctor Gómez, Casanova, a los ministros de Medio Ambiente, de Defensa, al alcalde, a los empresarios, instituciones locales, pero sobre todo a la ciudad de Puerto Plata, que nos ha acogido con entusiasmo esta iniciativa. Finalmente, quiero que sepan que pondremos muy en alto el nombre de Puerto Plata. Lo vamos a promocionar por todo el mundo, para que cada día más personas se enamoren de esta ciudad, como nosotros nos enamoramos de esta ciudad, así llamada hoy, la novia del Atlántico. Muchas gracias y felicidades. Este es el puerto de los puertoplatenses. Fueron las palabras del señor Mauricio Jamuy, CEO de la empresa ITM, y a propósito de lo que nos comunicaba el señor Jamuy, es importante conocer lo que trae la empresa Taino Bay, que trae la concesión del muelle turístico de Puerto Plata, con el siguiente material audiovisual. En el corazón del Caribe, en las hermosas costas de la República Dominicana, y rodeado por las cristalinas aguas y exótica flora y fauna de la provincia de Puerto Plata, nace un destino turístico como ninguno. Taino Bay Visitarlo será un mágico recorrido hacia el pasado, donde la riqueza natural e historia de República Dominicana toman el protagonismo. Explora cada rincón de Taino Bay y vive la aventura de tu vida. Una imponente estructura de madera enmarca la entrada a este mundo nuevo. Sumérgete en una atmósfera selvática con senderos y pasadizos que te guiarán hacia asombrosas atracciones y nuevas experiencias. Nuestra primera parada es la Aldea Taina, cuya arquitectura se torna en la característica principal de este paraje, un espacio al aire libre que aloja un sinfín de actividades interactivas y diferentes espacios comerciales. Adéntrate hacia un Edén de pureza y vida. Disfruta de la fauna endémica y deleita tu paladar en uno de los 16 restaurantes que tan solo realzan la exquisitez del destino. Cierra los ojos, escucha el sonido de las aves y las aguas del caudaloso río que atraviesan este fascinante destino turístico creado por ITM Group. Siente la suave brisa del mar acariciar tu rostro y déjate consentir en el spa. Sumérgete en una de las piscinas de agua fresca y revitalizante y disfruta de las fuentes, jungla y palmas que crean el set idílico para contemplar los mejores amaneceres y atardeceres. Ha llegado el momento de embarcarnos hacia tiempos victorianos y épocas donde los bandidos y filibusteros merodeaban el Caribe. Descubre un espacio que nos remonta al siglo XVI, con elementos escenográficos que aluden a la historia de la región y narran épicas aventuras de piratas. La arquitectura victoriana que adorna este mágico destino turístico nos hace suspirar. Encontrarás aquí el Paseo del Ron y el Tabaco, un museo del ámbar con sala de exhibición, venta de souvenirs y restaurantes. ¿Estás listo para embarcar hacia una aventura inolvidable? Taino Bay By ITM Group Esto es parte del proyecto de este muelle turístico del puerto de Puerto Plata y son de las bellezas en infraestructura que podrá disfrutar cada turista que desembarque en este puerto, además de los atractivos que ya tenemos aquí en la Novia del Atlántico y que nos convirtieron en el primer polo turístico de la República Dominicana. A continuación, porque Puerto Plata lo tiene todo, recibimos al Ministro de Turismo, Francisco Javier García. Buenos días, señor Presidente Constitucional de la República, licenciado Danilo Medina, Teniente General Rubén Paulino Sen, Ministro de Defensa, señor Mauricio Jamuy, representante de la ITM y desarrollador principal de este proyecto. Con ellos, un saludo a todos los miembros de la mesa principal, a las personalidades presentes en este acto y muy especialmente a los representantes de las líneas de cruceros que están presentes en esta actividad, a los amigos de la prensa y al pueblo de Puerto Plata que ha venido a compartir este evento. La verdad es que estos son de los discursos difíciles que le ponen a uno, porque después de tantos discursos tan buenos, yo mismo decía cuando venía caminando para acá, pero a mí no me han dejado nada. Aquí se ha dicho prácticamente todo. Y la verdad es, porque hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, que en la cronología que hizo Víctor Gómez Casanova, Director de Autoridad Portuaria, creo que quedó claramente definido el papel fundamental que tuvo el Presidente de la República para que llegáramos a este momento. Lograr modificar una estructura de un puerto que está operando y donde existen ya unos intereses, pero que hay que modificarlo para beneficio de un pueblo, a veces no es fácil. Y si no existe la voluntad del Jefe del Estado para que eso se concretice, los funcionarios pueden durar meses y meses dando vuelta. El proceso que se llevó a cabo, tal como se ha explicado, fue un proceso completamente transparente. La propuesta que presentó la empresa que representa a Mauricio, fue una propuesta de aproximadamente 2.900 páginas, Autoridad Portuaria. Y el hecho de que vayan a invertir aquí más de 5.000 millones de pesos que vayan a recibirse aquí 350 barcos al año, aparte de lo que ya recibe Puerto Plata, va a convertir, sin lugar a dudas, a Puerto Plata en una verdadera potencia turística de crucero en toda la región del Caribe. Puerto Plata tiene su historia. La historia en el turismo aéreo y la historia en el turismo de crucero. Para el año que viene, el año 2020, si nosotros contabilizamos la llegada de turistas por la vía aérea desde el año 1980 al 2020, habrán transcurrido 40 años. Y de esos 40 años, desde el año 1980 hasta el año 2000, Puerto Plata fue el polo turístico que más turistas recibía por la vía aérea. Pero Puerto Plata también fue el polo turístico que más cruceristas recibía. El año que más cruceristas recibió, Puerto Plata recibió 174 mil cruceristas. Y hoy estamos hablando que entre este puerto y el puerto de Carnival se estarán recibiendo en pocos años cerca de 2 millones de cruceristas. los que vivimos en la capital como el presidente de la república y como yo, pero que somos puertoplateños, vivimos allá, pero somos puertoplateños, quizás no nos damos cuenta del impacto que tiene en los puertoplateños la obra que hoy se inicia. Yo recuerdo que la primera vez que llegué al Ministerio de Turismo vine a visitar Puerto Plata y me encontré un comité de huelga para la construcción del puerto. Quien lo encabezaba en ese momento, que somos amiguísimos ahora, yo recuerdo que le dije si hay que hacer una manifestación me inscriben, pero, tenemos que aplicar en el puerto la técnica del pescador. Cuando usted va a pescar, ¿qué usted le pone al anzuelo al pez? ¿Qué usted le pone al anzuelo para que come el pez? ¿Lo que te gusta a ti o lo que le gusta al pez? Lo que le gusta al pez. De nada vale que se haga una inversión millonaria aquí si nosotros no estamos en sintonía con lo que quieren las líneas de crucero. Y hoy se va a cumplir y se está cumpliendo lo que se ha denominado este gran sueño. Esta empresa que hoy empieza a ejecutar este proyecto, aunque ustedes vean a Mauricio que es un empresario joven, la empresa es más vieja que él. Creo que tú tienes menos de 60 años, Mauricio. Es una empresa con 60 años de experiencia que ha construido varias terminales. Algunas de esas terminales reciben un millón y medio de cruceristas. Su empresa, que es una empresa familiar, han construido cientos de miles de unidades habitacionales, hoteles, carreteras, parques, parques de diversión y parques acuáticos. Lo que quiere decir que esta no será, esta no será la única inversión que vamos a ver aquí de parte de este grupo. ya están pensando en hacer otras inversiones en la región norte, otras inversiones puntuales, porque de una cosa debemos estar claros los puertoplateños. A Puerto Plata le llegó la hora. Las cosas tardan pero llegan. a Puerto Plata le llegó el momento y en honor a la verdad como decimos los ibaeños no lo para nadie. No hay forma ni manera de poder detener el desarrollo la prosperidad y el éxito que le espera Puerto Plata. ahora lo que tenemos que hacer es algo que tienen que hacer siempre los destinos. Apoyar a los inversionistas, proteger estas inversiones, recibir como se han estado recibiendo los cruceristas que vienen aquí a Puerto Plata. no existe una sola queja, una, por parte de los cruceristas que vienen aquí a este destino del trato que están recibiendo de parte de los puertoplateños. En una ocasión cuando se estaba hablando de este proyecto quise hablar con algunos ejecutivos de línea de crucero y preguntarle pero que es lo que los motiva a ustedes a querer que sus barcos lleguen a Puerto Plata y nos decían es que ustedes tienen Puerto Plata aparte de que tiene una historia que contar Puerto Plata tiene una historia presente que se está ejecutando lo bien que le ha ido a Carnival cuando escuchamos hablar sus ejecutivos de cuál es el trato que han recibido en Puerto Plata todos queremos ir a Puerto Plata y obviamente cuando las cosas se hacen bien salen bien por eso nuestra felicitación y agradecimiento a los inversionistas pero sobre todo nuestro agradecimiento y felicitación a los puertoplateños porque los puertoplateños con este proyecto han demostrado lo que escuché decir esta mañana en un programa Giné Burnigal me impresionó con esa palabra corta pero precisa y que debería acuñarse en cada provincia del país ella dijo mi partido es Puerto Plata los funcionarios pasan pasa el senador pasa el alcalde pasan los regidores que es lo que usted deja las cosas que usted hace cuando usted pasa por una función pública y usted no tiene la oportunidad de dejarle cosas a su comunidad usted no se siente realizado con ese pensamiento es que se está haciendo esta actividad porque aquí está Puerto Plata completo y finalmente decirle a Mauricio que los puertoplateños reciben con beneplácito el concepto que ustedes desarrollan ustedes dicen nosotros no desarrollamos proyectos nosotros desarrollamos destinos Puerto Plata es un destino que tiene todas las condiciones para convertirse en una gran potencia no solo del turismo sino del crucerismo del Caribe de Centroamérica y de toda Sudamérica muchas gracias ciertamente ya lo ha dicho el ministro de turismo este es el momento de Puerto Plata y el 2019 será todavía mejor es el momento señores es el momento de realizar el emblemático primer palazo que deja iniciadas las obras de construcción de una terminal de cruceros y la reconstrucción del muelle de carga del puerto de Puerto Plata para tales fines solicitamos por supuesto al excelentísimo señor presidente de la república acompañado del ministro de turismo francisco javier garcía del señor mauricio jamuy y del director ejecutivo de autoridad portuaria dominicana vamos a ver ahí está el primer palazo que deja iniciado los trabajos de construcción de una terminal de cruceros y reconstrucción del muelle de carga del puerto de Puerto Plata así como la construcción de un muelle pesquero una obra que en su primer año de operaciones aportarán más de 600 mil turistas a nuestro país en su llegada y con estas obras en el puerto de Puerto Plata queda sellada una alianza público privada cuyo capital de inversión asciende un monto de los 125 millones de dólares se se retira en estos momentos el excelentísimo señor presidente de la república danilo medina sánchez escoltado por las autoridades que encabezaron este acto en el día de hoy de esta manera damos por concluido este acto histórico para todos los puertos plateños agradeciendo la presencia de todos y sobre todo que ya tenemos en la atmósfera el conocimiento de todo lo que va a pasar aquí en este puerto a partir del día de hoy gracias a todos por su presencia por estar con nosotros compartiendo en esta mañana les deseamos muchas bendiciones feliz resto del día